Lo oímos de una pausa de un año, volvemos con lo mejor del verano de parte del artista Ah, sí, esto es Perro Narcisista en sintonía de S.I.B.R. Records Si ella dice vámonos pa' acá Yo voy pa' allá Sin renegar Dice que me ama y me odia Siempre sí va Y pa' variar Si me oye Soy un egoísta Y si no Perro Narcisista Yo creo Que soy masoquista Porque sigo aquí Amarraba a ti No sé qué es lo que sea Si su agüita de seda Me nulo la cabeza Que mata Esa cintura mi nena Y esa cara coqueta Me pone la correa Ay, mamá Perro Narcisista Yo creo Yo creo Sin respirar Sin respirar Sin respirar Sin respirar Sin respirar